hola qué tal soy el italiano motero este es un canal de viajes en moto aunque hoy no vamos a hablar de viajes vamos a hablar de dispositivos de protección y seguridad en la moto os voy a contar mi última adquisición me he comprado un chaleco airbag y me lo he comprado porque bueno el factor determinante para que me decidiese a comprar un chaleco de estos es que mi hermano tuvo un accidente no en moto sino en bici en el que cayó al suelo y se fracturó todas las costillas del lado izquierdo y la clavícula es verdad que ir en moto o ir en bici no es igual yo considero que es mucho más peligroso ir en bicicleta porque porque en la bicicleta no llevas protecciones no llevas chaqueta no llevas aquí protección de decoro de codo expalda espalda no llevas espaldera no llevas nada es tu piel contra el asfalto entonces va vendido y encima llevas un casco que es de juguete en la motocicleta nos compramos cascos muy caros toda la vestimenta vale un pastizal nuestras motos valen un pastizal o sea gastamos 5 10 15 20 hasta 30 mil euros en una moto y luego nos olvidamos de el elemento más importante después del casco que es un chaleco airbag hoy en día existen chaleco airbag que por 500 euros estar demostrado y hay estudios que lo dicen que es así que ayudan a protegerte del 90% de las lesiones que sufre un motorista al tener un accidente entonces yo creo que es un dispositivo de protección como cualquier otro como puede ser el casco como puede ser la chaqueta como pueden ser las botas pero esto de verdad ayuda a a que no te quedes con una lesión grave cuáles son las lesiones graves que puede sufrir un motorista al tener un accidente bueno os voy a contar alguna vale cuando tienes un accidente frontal por ejemplo digamos con otro coche que te viene enfrente lo primero que va a pasar es que tú vas a salir disparado y tu cuerpo tu tórax lo más probable es que lo primero que haga es que impacte contra el manillar de tu moto después al salir disparado lo más probable es que tu espalda impacte contra el coche contra la luna o contra directamente el coche y que te fracture alguna vértebra y al caer lo más seguro es que caiga de lado o puede caer bueno puede caer de muchas maneras y te puede hacer muchísimo daño eso es el peor accidente que puedas tener en una moto entonces un dispositivo como éste que es lo que va a hacer pues te va a proteger exactamente de esas lesiones o sea cuando tú sales disparado lo voy a abrochar y lo voy a enseñar cuando tú sabes disparado estás atado con un cordón a la moto esto se acciona de manera mecánica o sea no hay no interviene nada de electrónica cuando sale disparado se acciona aquí se se quita esta bolita que está aquí dentro y se acciona la botella y la botella lo que va a hacer es disparar aire comprimido dentro del chaleco entonces el chaleco airbag pues se va a expandir entonces te va a proteger lo que es el tórax y también lo que es la parte el cuello con el casco y con esto hinchado el cuello no se va a mover y esto te va a proteger de lesiones de cervical la mayoría de los chalecos airbag hoy en día vienen también con una espaldera este chaleco que es una airturtle hay élite perdón élite tarto tiene ya una protección de nivel 2 entonces funciona ya como espaldera ya en el caso en que tú te olvides de atar tu chaleco a la a la moto que eso es importante lo tiene que hacer siempre ya ya sólo con esto te va a proteger la espalda esto recibe cuando recibe un impacto va a servir muchísima energía ya lo he dicho nos compramos motos muy caras gastamos un montón de un montón de dinero en equiparnos y el dispositivo de protección que más nos puede ayudar a evitar lesiones de cervicales vértebras rotas costillas rotas aunque una costilla rota cuando se te rompen una costilla lo que duele no te lo pueden imaginar lo que habéis pasado por eso ya lo sabéis pero encima tiene riesgo que una costilla rota es como es una como si tuvieras un cuchillo dentro de tu propio cuerpo y apuntando al pulmón y si ese cuchillo llega llega a perforar el pulmón pues ahí la puedes palmar y la puedes palmar bien te quedas ahí en el suelo y no lo cuenta y después las lesiones que puedes tener en la espalda pues te pueden dejar secuelas en la espalda en la cervical secuelas muy muy graves e incluso puedes quedar para parapléjico entonces tienes que ponderar bien en qué te vas a gastar el dinero y tienes que saber que ir en moto lleva un peligro el otro día iba con mis amigos del grupo de del motoclub de silverrader aquí te voy a poner el vídeo y aquí te resumo unas imágenes en que unos motoristas iba en dirección contraria a la que veníamos nosotros en una carretera doble sentido y iban en curva prácticamente comiéndose todo casi entrando en nuestra parte de carril y obligándonos casi a echarnos al borde de la carretera pues imagínate si ese motorista se encontraba un camión un autobús o otro coche que estabas pegado a su lado pues no lo cuenta no lo va a contar te digo yo que ese motorista no lo va a contar entonces qué tenemos que hacer cuando vamos por la carretera primero equiparnos bien segundo ir a una velocidad legal no hacer los locos tener cuidado en los demás tener mis mil ojos mil ojos yo digo siempre cuando vamos en motos desarrollamos un séptimo sentido que es lo que nos ayuda a evitar accidentes pero el peligro está ahí el peligro es latente y nadie no lo puede quitar entonces esto es como un seguro de vida cuántos de vosotros tienen seguro de vida incluso seguro de salud seguros ya hay seguros para todo seguro de accidente que se tiene un accidente pues te pagan la hospitalización te pagan tanto por día yo que sé ahí hay ya coberturas para todo pero yo te puedo asegurar que es mejor no tener que recurrir al seguro sea de salud de vida o de accidente porque una vez que tú tienes una lesión y estás jodido pues estás jodido y nadie te lo puede quitar o incluso si estás muerto pues estás muerto tu familia cobrará la indemnización pero tú se estará bajo bajo la tierra lo siento ponerlo en estos términos pero es así este chaleco bueno este no los chalecos airbag vale está demostrado que salvan vida es así es así y ya está no hay que no hay que dudar en estas cosas yo he escuchado un montón de gente decir que eso no se va eso no sirve para nada porque incluso no se puede disparar pues mira hoy hoy en día en 2022 la tecnología está bastante lo suficiente desarrollada para que los chalecos de activación electrónica funcionen y funcionen bien pero los chalecos de activación mecánica como estos que van atado a tu a tu moto al chasis de tu moto pues estos son lo que son digamos infalible y esto es esto esto se va a disparar y se va se va a inflar cuando cuando tengo un accidente eso es seguro 100% incluso he escuchado gente decir que a ver que si se me va a disparar cuando no tenga un accidente o cuando esté en conducción imposible esto para que se dispare la botella que lleva dentro tiene que haber una ahora no me acuerdo pero tiene que tener una fuerza bastante una energía bastante grande como que para que se dispare así que eso eso no puede pasar decía antes está científicamente demostrado hay informes de race que dicen que ayudan a prevenir el 90% de las lesiones más graves que un motorista puede sufrir durante un accidente y os voy a poner varios ejemplos vale en lo he sacado de una un artículo en internet te voy a poner aquí el enlace y en la descripción el enlace vale han hecho un estudio en francia con 26 accidentes de moto los 26 llevaban chaleco airbag vale de los 26 ninguno ninguno ha sufrido lesiones graves te voy a te voy a leer algunos vale colisión contra un coche velocidad aproximada a 70 kilómetros kilómetros por hora daño personales hematoma en la espalda dermo abrasiones y esguince en la muñeca derecha salida por vía por el rol del motorista durante la frenada no hay otros vehículos implicados velocidad aproximada 70 kilómetros por hora daño personal y leso impacto lateral contra un coche velocidad aproximada 40 kilómetros por hora daño personal y esguince de la mano de la muñeca derecha claro la muñeca no esto no te lo protege te he puesto solo unos cuantos de ejemplos pero vamos si vas y lee el artículo pues quedará exento de dudas estos dispositivos protegen y son efectivos y por lo que cuestan yo creo que merecen la pena aunque no lo vayamos a usar nunca ya la primera vez que la hayamos utilizado pues ya quedará amortizado la inversión ya digo espero que no la tenga que amortizar nunca pero ahí está y si nos pasa un accidente y se dispara la botella pues la botella simplemente se saca y por 20 pavos la puede volver a poner hay algunos chalecos he descubierto que los chalecos amarillos atraen a las a las vispas así que me lo voy a quitar ahora decía así que los chalecos de activación electrónica puede que tenga que una vez que haya tenido un accidente que se haya inflado el chaleco pues es la siguiente vez tenga que mandar el chaleco a la casa para que te lo rellene y eso aparte de que puede tardar bastante tiempo pues queda sometido a lo que la marca te diga se te dice mira hay un discosido aquí pues hay que cambiar el chaleco entero mira no yo creo que lo mejor son estos tipos de chaleco con activación mecánica o sea sin nada electrónica bien que me queda decir así porque lo he elegido de este color tan chillón pues porque creo que te ayudan a ser visto mejor o sea es un plus de seguridad porque desde lejos esto cuando estás con el chaleco encima pareces un agente de la dgt entonces quiera o no vas a ser visto seguro desde lejos yo te puedo asegurar que yo parezco a alguien de la dgt como hay que atar el cordón a la moto pues tenéis que buscar una parte de la moto que esté en el chasis o en el subchasis por ejemplo esta parte de aquí es donde la tengo yo la atas no estás aquí y después tiene que procurar que no haya demasiado recorrido vale si no esto no se dispararía en el tiempo necesario para que el chaleco se infle efectivamente ten en cuenta que desde que sales disparado hasta que te llegas a chocar contra el suelo o contra el coche contra el mayor de la moto pasan son cuestiones de milisegundos entonces el chaleco en sí vale tarda unos 100 este este chaleco hay lo hay de otra marca que tardan más pero este es este está homologado para inflarse en unos 100 milisegundos pero también depende de lo largo que sea el el cordón así que procura que no que no esté demasiado holgado porque si no va a perder de efectividad una cosa importante que tiene que considerar antes de comprarlo es que te tiene que ir bien con la chaqueta de verano que con la chaqueta de invierno la chaqueta de invierno suele ser más gorda entonces esto no te puede estar apretado cuando lo compras siempre tiene que comprarlo una talla más de lo que tienes tú entonces yo creo que es mejor todo puede comprar online vale puedes comprar online y si si no te está bien puedes descambiarlo pero yo iría a una tienda física y lo compraría allí porque te lo puedes probar y ahí te quedas fuera de duda donde le compro yo y no lo digo porque me hayan pagado o ni nada yo lo digo simplemente porque la gente que se se porta bien conmigo pues porque no tener un detalle no yo lo he comprado en motos guerrido que está en málaga en el aurín de la torre he comprado allí un montón de cosas este año me he gastado una pasta entre maletas el casco nuevo y el chaleco me habré gastado más de 2000 pavos y ellos lo saben y siempre me ha hecho un buen descuento y en este me han hecho no voy a decir cuánto porque a lo mejor si vas tú y no te hacen el mismo descuento pues ya queda mal pero a mí me han hecho un buen descuento así que muchas gracias motocarrido y yo no tengo ningún problema en reconocer que una tienda me ha tratado bien y nada espero que el vídeo te haya gustado ponme un like y suscríbete a mi canal porque van a ver más aventura y van a venir más vídeos si te gustan claro si veo que este vídeo tiene visita pues voy a sacar más vídeos de las maletas del casco que me he comprado y de los demás cachivaches que llevo en la moto quiero decir una última cosa yo no cobro absolutamente ni un puto duro de youtube para monetizar el canal me harían falta más de 1000 suscriptores y 4000 horas de vídeos llevo un año haciendo vídeos y no he llegado ni a 500 suscriptores pero me da igual yo no lo que no es lo que busco estos son vídeos de mis recuerdos de mis viajes y si le gusta a la gente muy bien si no le gusta me da igual porque esto al fin y al cabo es para mí para un día de mañana para mi hija para que vea lo que lo que hacía su padre y cómo se portaba y qué es lo que iba viendo en los viajes y cómo disfrutaba de ir en moto y nada espero que este vídeo también haya servido para que abráis los ojos frente a los infortunios que podáis 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 tener en un accidente de motos y nada hasta aquí hemos llegado no me queda nada más que hacer que decir la soita frase de circunstancias de siempre o sea hasta luego luca